Debido a la confusión generada por el reciente fallo de la Corte Constitucional, se realizó un recorrido por varias zonas veredales de Cauca y Nariño, con el propósito de dar claridad a los miembros de las FARC sobre el avance de los acuerdos de paz. Según el representante Alirio Uribe, quien durante el fin de semana recorrió algunas zonas veredales transitorias de Cauca y Nariño, los miembros de las FARC que allí se encuentran están comprometidos con la paz del país. Cuando uno está en las zonas veredales uno siente la voluntad tanto de los comandantes como de los guerrilleros que están allí de cumplirle al proceso de paz, de mantenerse en estas zonas, de iniciar todo el proceso de dejación de armas y de reincorporación. El congresista aseguró que las zonas veredales aún tienen algunos problemas. Un problema son las vías y hay problemas de salud y resulta que la gente necesita salir a hacer exámenes médicos, pero entonces no han levantado las horas de captura, entonces salen a que los atiendan y los detienen. Las comisiones de paz además explicaron a los guerrilleros los proyectos de ley que se vienen debatiendo en el Congreso de la República para dar cumplimiento a los acuerdos de paz.